Bueno, ¿estamos? Adelante la cámara, no tenés gasa. El Diego y el Mariano cuando estén tocando no se junten mucho y dejen como un espacio... Listo. Quieta la absenta. No se franelen, muchachos. Abajo la absenta. Tenemos a Mary, entra Kochi. Absenta, toma cinco. Acción. Amando la forma en que me desestabiliza tu aura gigante echa una burbuja en la orilla armando tu ser. Pidiéndole a tu aurora una corona de barro sin espinas, con algodón de caricias. Me embadurna arcilla con mosquitos de frutilla, nunca vi decorada con ronchas. A la Virgen María con su risa contenida, arrojó mi ser a otra dimensión. La otra galaxia lleva a su alrededor una chalina de liana, donde se mostraba colgada la mañana. Todo lo que en vos no sube ni baja, perfectamente encarga. Todo lo que no se viste, verdura también existe. ¡Gracias! 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 Todas las formas que obtienen movilizan una nueva dimensión, un nuevo centro de atención. Y todo culmina sin normas, esto hace el infinito, que para cosecharlo, nunca hay que abandonarlo. Todos los milagros se hundieron sin gloria, escalaron sin rumbo, directo a la fosa. La exploración merece más atención, y en cada rincón se aplaudió el intento y amanece nublado. Todo lo que en vos no sube ni baja, perfectamente encarga. Todo lo que en vos no sube ni baja, perfectamente encarga. Abrando la forma que me desestabiliza Tu aura gigante echa una burbuja en la orilla Tu aura gigante echa una burbuja en la orilla